Terrible comunicado de Gloria Camila que hacen saltar las alarmas. Gloria Camila ha contestado algunas preguntas de sus fans en Instagram y cuidado con la respuesta que ha dado. Ahora lo comentaremos porque también tenemos Rosario Moedano dando zascas a los fans de Rocío Carrasco con un nuevo trabajo que le ha salido y también unas palabras sobre Jorge Javier Vázquez. Vídeo completito y potente, te recomiendo que te quedes hasta el final. Sé que este tipo de vídeos os gusta mucho y me gustaría que lo comentaseis en total libertad como hacemos siempre en el canal. Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Este es tu canal para estar enterado de toda la actualidad. Suscríbete gratuitamente, ya lo sabes. Y muchísimas gracias por la comunidad que estamos creando y os mando un beso a cada uno de vosotros. Vamos a empezar ya sin más dilación directamente con el terrible comunicado de Gloria Camila. Después pasamos con Rosario Moedano, las palabras que ha habido hacia Jorge Javier Vázquez. Viene bueno el vídeo. La amarga confesión de Gloria Camila. Yo no creo en la felicidad. Esto ha hecho saltar las alarmas a sus seguidores, os aviso. La hija de José Ortega Cano se sincera en su cuenta de Instagram respondiendo a las preguntas de sus seguidores. Gloria admite que actualmente no se encuentra ni bien ni mal, pero sí confiesa padecer de ansiedad, de querer comer todo el tiempo, de no dormir bien del todo, de soñar cosas raras. Gloria comentó que cada día lucha por estar bien. Ahora vamos a ver el comunicado completo, cuidado, ¿eh? Y por apartar lo que le hace daño y las personas que le hacen mal. Yo creo que la televisión y los dos años de DocuTrola han hecho mella. Espero que se recupere, por supuesto. La joven también reveló que tiene un nuevo proyecto entre manos y que comienza la carrera de Derecho en el mes de septiembre. Esto ya lo sabíamos. Gloria se esfuerza por mantenerse ocupada. También le respondió a un seguidor que quiso saber su mayor virtud y su mayor defecto. Finalmente, otro seguidor le preguntó si la felicidad existía y Gloria le respondió. Vamos directamente a lo que ha dicho. Dice esto... Porque le preguntan cómo te encuentras emocionalmente. Y dice, estoy. A veces muy bien, a veces muy mal. Y otras que no sé ni en qué día estoy. Últimamente tengo bastante ansiedad de querer comer todo el tiempo, de no dormir bien del todo, de soñar cosas raras y que no suele mencionar a nadie. Pero sinceramente lucho cada día por estar bien y apartar todo acollo que no me aporta nada. ¿Actualmente qué proyecto tienes? Actualmente tengo un proyecto al cual le estoy poniendo muchísimo ilusión, las ganas y el tiempo. También empiezo derecho en septiembre. Gracias a esto me entretengo. Y la pregunta de las cualidades y los defectos, diría que mi defecto más grande es el mismo que mi cualidad, virtud más grande. Y es que me entretengo, me entrego a los míos y doy todo lo que tengo y más. Y a veces soy imbécil y me estampo con una pared. Por lo demás, todo bien. Soy muy sensible, lo siento todo muchísimo, dramática, mucho carácter, un poco carpichosa, madura pero muy niña. Ni acepto que tengamos un final, eso me consume mucho. Y la respuesta de si la felicidad existe, me encantaría decirte que sí, pero desgraciadamente yo no creo en la felicidad, a menos en la felicidad permanente. Siempre pienso que estar no es lo mismo que ser, por eso estar feliz hoy, pero realmente no soy feliz. Y es que el humano somos caprichoso, pero también egoístas. Y es que a mí me afectan y me faltan cosas, personas, actitud para ser feliz. Aunque también digo que estando con personas que te hacen estar feliz, ya son puntos ganados. Han saltado las alarmas muchos comentarios diciendo que por qué no es feliz, que si la pasa algo, que hombre, que la ansiedad, que a ver si la pueden ayudar. ¿Qué opináis de este terrible comunicado de Gloria Camila? Vamos con Rosario Moedano, que la verdad que se ríe de las fucsias cada vez que tiene ocasión. El guiño de Rosario Moedano a los seguidores de Rocío Carrasco. ¿Fucsia? ¿Por qué dice esto? La hija de Amador Moedano publica fotos de sus pies con un color de esmalte muy característico de cierto grupo que apoya el relato de su prima Rocío Carrasco. Estas son las historias, ¿vale? Ha colgado una foto de sus pies, de sus uñas, pone fucsia, con el color que estamos viendo en pantalla, pero es que un poco más abajo se ríe de ellos, pone otra vez esta foto y dice Tan pendientes están que provocan lo contrario. Se meten con mis pies y me sale campaña de publicidad. En breve. Dice ¿Qué crees que voy a promocionar? Lógicamente, esto es un zasca brutal a los fans de Rocío Carrasco que no paran de atacarla, no paran de monitorizar todo lo que hace. O sea, tener en cuenta que, y ahora vamos con las palabras por Jorge Javier Vázquez, pero tener en cuenta que todo lo que hace Rosario Moedano en redes sociales es vigilado al milímetro por parte de las fucsias. Entonces, Rosario, lejos de tomárselo de una forma, pues, mala, de amargarse, seguramente al principio fuese así, lógicamente con lo que hicieron los de Sálvame en su trabajo, los boicotense, etc., seguramente al principio se lo tomaba mal, pero es que ahora se lo toma que se ríe de ellos. Y es más, gracias a que la atacan, la señalan, están detrás de ella todo el rato, le ha salido hasta un trabajo, que lógicamente será algo relacionado, pues con los esmaltes de uñas, de pies, etc. Así que, zasquita para los fans de Rocío Carrasco, una vez más por Rosario Moedano. Vamos con las palabras que ha habido por Jorge Javier Vázquez. ¿Quién ha sido? Increíble. Susana Griso. Susana Griso habla de la marcha de Jorge Ja de la cadena de Telecinco. La presentadora ha tenido unas palabras sobre el momento delicado que está pasando la cara conocida de Sálvame. ¿Qué pensáis que ha dicho Susana Griso? ¿Qué pensáis? Porque es que yo me quedo alucinado. Susana Griso, presentadora de Espejo Público, es una vieja conocida de Jorge Ja. Así, ella lo quiso saber en una reciente, lo quiso hacer saber en una reciente entrevista que le habían realizado diferentes medios que la abordaron, que le preguntaron si conocía lo que estaba pasando en estos momentos el presentador de Sálvame. La presentadora recordaba el tiempo que pasó trabajando en Sabor a Ti que coincidía mucho con Jorge Ja. Se abren comillas palabras literales de Susana Griso. Yo entraba a mediodía y ellos entraban a media tarde y le tenía muchísimo cariño. Luego nos vimos un par de ocasiones. Fui a su obra de teatro. Empezaba diciendo Susana Griso. Yo os pregunto, ¿vosotros sabíais que Susana Griso acudió al fracaso teatral de Jorge Javier Vázquez? Yo la verdad que no lo re... Os iba a decir, no tengo ni idea o más bien no lo recuerdo. Finalmente le enviaba el siguiente mensaje. Le deseo lo mejor. Bueno, esto son palabras que se suelen decir. Lógicamente si han coincidido en alguna etapa laboral, pues bueno, pues le desea lo mejor. Quiero pensar que esa retirada le va a servir para producir muchas cosas. Aquí tengo que hacer un matiz a Susana Griso porque dice quiero pensar que esa retirada le va a servir. No es una retirada. A Jorge Ja le han echado porque el público no le traga, le han echado porque ha participado en un programa como es Sálvame durante 14 años que presuntamente ha cometido delitos, operación deluxe mediante y no se ha retirado. Le han dado una patada mediática en el trasero mediático. Dice quiero pensar que esa retirada le va a servir para producir muchas cosas, muchos sueños que tenía pendientes, como sea el canal de YouTube de Fortunato que tiene un millón y pico de seguidores me parece que es en Twitter y 10.000 en YouTube pues no sé yo. Él mismo lo dice conviene parar y reflexionar ojalá esto le sirva para coger energías para volver a soñar. Está muy bien parar y reflexionar lo tenemos que hacer todos en nuestra vida por supuesto pero es que él no ha parado para reflexionar a él le han obligado a parar y en esa parada que le han obligado digo yo que tendrá que reflexionar seguramente quiero pensar que se arrepentirá de todo el daño que lo ha hecho aunque no lo diga aunque por otro lado pienso que no se arrepiente porque viendo las despedidas que tienen sus compañeros en Sálvame que no piden perdón vamos ni aunque les obliguen pues vete tú a saber pero vamos que le han obligado a parar que este señor no se ha retirado porque ha querido este señor le han puesto pues en la picota le han puesto en la rampa de salida y como es un orgulloso pues hace sus triquiñuelas de bajas de para arriba de para abajo porque se coge una baja médica a la vez que se va con Rocío Carrasco a ver a Nadine entonces tú me dirás ¿qué opinas de todo esto? ¿qué opinas de lo de Gloria Camila? desde aquí le mando muchos ánimos a Gloria Camila un besazo enorme por supuesto os leo en comentarios muchísimas gracias por el apoyo y un saludito y un saludito y un saludo